Muchas gracias, gracias a su teleauditorio. Hemos comenzado el día de hoy con la reapertura del plan piloto que nos ha elegido Sinajer para comenzar hoy con nuestras operaciones. ¿Cómo ha iniciado el día hoy? Pues bien, gracias a Dios. Tenemos cada unidad, transporta 14 pasajeros y hasta el día de hoy nos hemos ido con los 14 pasajeros. ¿Cómo va asimilando el pasajero, los usuarios de transporte, estas nuevas medidas? Pues ahorita hemos tenido muy buenas respuestas, gracias a Dios. Los pasajeros muy atentos al protocolo de bioseguridad. Ellos están muy anuentes a que se les fumille sus mochilas, a usar la gel, a usar el pediluvio. Todas las medidas usan el distanciamiento social dentro de la terminal para comprar su boleto. Se mantiene el precio del pasaje a 20 lempiras desde Choloma a San Pedro. ¿Los inconvenientes son algunas veces en los puntos intermedios que hay algunas situaciones que las personas aún no entienden? Sí, entendemos nosotros, pero esto, como les decía anteriormente, es un plan piloto. El gobierno solo nos ha autorizado, sin ajera en este caso, solo nos ha autorizado de origen a destino. Entonces, por mientras esté el plan piloto, tenemos que cumplir nosotros con estas medidas. No podemos abordar a pasajeros porque no están debidamente sanitizados. Entonces, eso es un peligro para las personas que ya abordaron la unidad, corran peligro con el COVID. Entonces, creemos que a medida vayamos comportándonos bien con este plan piloto, el gobierno nos va a ir soltando poco a poco, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienen estimado ustedes que durará esto del pilotaje? Pues, creo que esto va a depender del comportamiento, tanto de nuestros motoristas como del usuario, ¿verdad? Quiero mandar un mensaje a los usuarios que no es que nosotros no queramos subirlos, nosotros queremos subirlos, pero no estamos autorizados a este momento. Pueden bajar donde ellos quieran, pero no los podemos subir lastimosamente. Pero el tiempo, Rogelio, lo va a decir según el comportamiento tanto de los usuarios como de nuestros motoristas. Nuestros motoristas están debidamente capacitados, ellos saben que no pueden recoger pasajeros y pedimos la colaboración de nuestros usuarios para que entiendan por el momento, en este plan piloto, para que nos entiendan. ¿Cómo van a sufragar estas pérdidas? Generalmente esto puede ser una pérdida de llevar solo 14 pasajeros. ¿Quién les va a reconocer esta situación? Bueno, Rogelio, de hecho, usted lo ha dicho, ¿verdad? Estamos operando con pérdidas, pero estamos en el plan piloto y damos gracias a Dios por eso. Hay muchas empresas que quisieran estar donde nosotros estamos en este momento, aunque no sea quién nos va a compensar, todavía no lo sabemos. Por eso queremos demostrar, ¿verdad?, de que con esto nosotros estamos en pérdidas. Pues solo comprar el protocolo para la bioseguridad, ya desde ahí nosotros comenzamos con pérdidas, tenemos cinco meses de no trabajar, Rogelio. Entonces, ya lo demás no tengo ni qué decirlo, porque cada uno de nosotros sabemos cómo nos ha apretado la piedrita en el zapato. Gracias. 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 Gracias por ver el video.